¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Saber para Vivir. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bien importante para nuestra salud y es la atención odontológica. Pero vamos a ir un poquito más allá porque hay sectores de la población que requieren atención especializada. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado el día de hoy. Ella es cirujana dentista Lorena Carvajal García. Lore, qué gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Y pues, ¿qué tema tan interesante nos trae? Yo les quiero comentar que cuando platiqué con ella, hasta me costó un poquito de trabajo entender las preguntas porque estábamos estructurando el programa para ustedes. Y entonces ya, luego ya caí en cuenta. Y bueno, les decía que hay esta atención para diferentes sectores de la población. Vamos a comenzar con eso para que la gente que nos está viendo entienda a qué nos vamos a referir durante esta entrevista, Lore. Sí, la población tenemos muchos sectores, ¿no? Pero los sectores más importantes en cuestión odontológica, podemos hablar de que son las personas de la tercera edad, los niños especiales y también las personas que tienen diabetes. Estas personas, como ya tienen una enfermedad definida, tenemos que tener un seguimiento en el tratamiento. Y muchas veces empezamos a ver qué elegir, qué dónde llevarlo y explicarle desde un inicio qué es lo que el paciente tiene. Y sí es muy importante que tengan un seguimiento para que la siguiente vez que vaya, esté bien el control de su enfermedad y qué es lo que vamos viendo en la evolución del tratamiento. Ok, pero ya comentaste que es para darles un seguimiento. ¿Algún otro servicio que preste esta clínica? Bueno, son muy pocas clínicas que son en atención a sectores, ¿no? Así se llama, ¿no? Sí, son sectores. ¿Por qué? Porque clasificamos a la población. Un día vamos a atender a puro paciente de diabetes, otro día de la tercera edad y otro día a pacientes especiales. En cuestión de los pacientes especiales, hay pacientes con autismo, niños sordos, niños con problemas de paladar y la bendido. ¿Por qué dices un día vamos a atender a esta población? ¿Porque tienes otras profesionales de la salud ahí en ese momento? Sí, porque nos apoyamos con personas especializadas en enfermedad periodontal, en endodoncia, ¿sí? Para que se haga un conjunto, entonces es una clínica especializada total para que lo que requiera el paciente en ese momento se pueda checar, ¿no? Ok, entonces ya vamos a ir aclarando estos puntos. Yo tengo papás que ya están en la tercera edad. Debería yo de buscar tal vez este tipo de clínica odontológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá ya tiene un padecimiento y mi papá también. Entonces, para que el expediente ya quede, ¿no? O sea, estoy agarrándole. ¿Agrándole? O sea, ya quede de que ella tiene, perdón, mi papá hipertensión y ya tuvo un infarto. Entonces, ¿tú todo eso lo vas registrando? Sí. Hay un sistema informativo que estoy utilizando, se llama Dental 11. Este, ¿qué hacemos? Está muy completo. El paciente llega, se le toma su foto, se le hace su historia clínica. ¿Qué le gusta escuchar? Este, ¿qué le gusta leer? Para que tú vayas teniendo un acercamiento directo con el paciente. Se le toma su presión, su glucosa. Se va averiguando un poco sobre la salud del tipo de enfermedad que ella tiene, que este paciente tiene. Para que de ahí vayamos sacando los problemas odontológicos que vaya teniendo y se le vaya dando un seguimiento. O preveniendo también. O podemos prevenir exactamente a los pacientes reciente diagnosticados. Por ejemplo, otro sector, comentabas que pueden ser niños con algún, pues con síndrome de Down o con algún autismo. ¿Cómo comentaste? Autismo. Ahí, por ejemplo, ¿hay algo que los niños con síndrome de Down, ¿sabes que van a presentar? Sí. Los niños con síndrome de Down presentan hiperplasias, tanto en la maxila. Entonces, sabemos que para esos niños se van a tener apiñamiento o falta de dientes. Aquí es interesante. Y igual los niños autistas, como tienen un hábito de lengua, de labio, de biberón. Entonces, son niños que van presentando apiñamiento. Entonces, ya sé que esos días va a ir el ortodoncista para que chequemos qué es lo que ellos necesitan para que puedan tener un buen funcionamiento y poco de estética. Claro que esto va de la mano, está relacionado con lo que los papás puedan crear en un futuro. O sea, ¿qué perspectivas tengo yo para mi hijo? Porque de antemano sabemos que si ya hay apiñamiento, pues tiene una cantidad. ¿Qué es el apiñamiento? El apiñamiento es... ¿El apiñamiento? El apiñamiento. ¿Apiñamiento? Apiñamiento. Es este, los dientes están unos encima de otros, están en mala posición, ¿no? Ah, ok. Entonces, esto genera el sarro. Entonces, el sarro genera una inflamación, empieza con gingivitis y posteriormente con periodontitis y esto hace que se le caigan los dientes a los niños. De tal manera que cuando son unos jovencitos ya no tienen una buena digestión. Lore, comentamos, esto es nuevo. Bueno, aquí no hay tantas clínicas en donde se agrupen, bueno, se especialicen en estos sectores de la población. Y como bien dices, ¿no? Que te apoyes en otro tipo de cirujanos, entonces con especialidades propias para lo que puedan presentar esos sectores. ¿Dónde empieza este modelo o de dónde se te ocurre traer este modelo integral, digo yo, de la salud bucal para empezar a ofrecerlo aquí en... Bueno, es que en realidad es de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Porque pues muchos pacientes llegan ya al consultorio y es que en cuestión de la diabetes, ¿no? Es que mi hijo tiene diabetes y se le están cayendo todos sus dientes. Yo soy diabética y ya tengo cierta edad y todos mis dientes se me están moviendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, ya una interacción directa con su médico de cómo va el seguimiento, de que el médico tal vez no le dijo, es importante que tú estés controlado en tu diabetes, pero a su vez que también tengas en tus dientes bien. Entonces, muchas personas no se los dicen, entonces ellas... Pero tú creaste entonces este modelo. Sí, yo creé este modelo. Ah, pues te felicito porque de verdad, o sea, por eso creí que lo habías traído, no sé, viste este modelo en alguna otra ciudad de México o en otro lado. O sea, por tu experiencia, viste la necesidad, porque sí es una necesidad. Exactamente. O sea, el poder tener esa interacción con otros especialistas de la salud, bucal, y también del fallecimiento que pueda tener la persona que llega aquí, ¿no? Bueno, entonces, digo, aunque no son tantas y hay otras, ¿no? ¿Qué es lo que debe considerar una persona? Si yo soy manada de un niño especial, ¿qué debo considerar para acudir o a qué clínica dental acudir? ¿A qué me debo enfocar? ¿Qué información debo tener? Pues la información de que tu hijo esté a gusto, que se le pueda dar un seguimiento, de que el niño esté en disposición, porque pues cuando se empieza un tratamiento, por ejemplo, los niños especiales son niños que tienen mucha ansiedad. Entonces, se le va preparando poco a poco, que vaya conociendo las instalaciones, el personal, qué se le va a hacer, y ese es un seguimiento poco a poco. Entonces, si tú escoges ya una clínica que sabes que se dedica a esos niños, pues no cambiarlo para que el niño pueda dejarse, porque muchas veces lo llevas, le duele hoy su diente, hay necesidad de quitárselo, el niño no está familiarizado, y le urge, entonces en ese momento va a llorar, va a tener miedo, y ya no va a querer regresar, cuando en estos lugares se da un tratamiento desde el inicio. Y esto que comentabas de, bueno, ya, desde que comenzó la entrevista, que qué le gusta leer, que qué música, ¿es algo que manejas en conjunto con? Sí. Para, por ejemplo, para estos niños especiales, ¿es música? Sí, este, musicoterapia, aromaterapia, este... Son métodos alternativos. Alternativos, sí, para que el niño esté tranquilo, para que el paciente de la tercera edad, en lo que espera esté leyendo un libro que a él le guste, que yo sé, personalizado, que a esa persona eso le gusta, porque pues ya lo pude plasmar en su historia clínica. De su entrevista previa. Ya se le hizo una historia clínica. ¿Eso va en la historia clínica? Sí, sí, en este sistema dental que he estado manejando, este, se puede poner todo ese tipo de información. Así que cuando llega el paciente, si la misma... O sea, el café que le gusta, o si le gusta el todo. O sea, si la misma muchacha en ese momento no tuvo interacción directa ese día con el paciente, pues inmediatamente antes de que el paciente llegue, lee qué es lo que el paciente le gusta, para que esté tranquilo de tal manera que cuando le entra en el consultorio dental, pues... Es palabra clave que esté tranquila. O sea, hay gente... A mí no me pasa tantos sentimientos conocidos, y tú debes de tener muchos pacientes así, que solo por llegar, creo, sentir el olor y escuchar el ruido del... Se pone nerviosísimo. Se pone nerviosísimo. Y luego creo que no les hace ni la anestesia, ¿no? Sí. O sea, si te pasa eso un mil veces. Sí, muchas veces, este... De hecho, hay personas que han llegado y dicen, doctora, me tomé el atrevimiento de tomarme una pastillita porque yo no soporto el ruido. Pero resulta que platicando con ellos y ya dándoles confianza, escuchan la música, huele rico y todo. Entonces, eso se le va olvidando. Entonces llega un momento que el paciente va solito y ya se le olvida que hubo ese ruido, ¿no? Ayer, casualmente, un paciente me comentaba, este, doctora, yo vine con muchos nervios y me hice una rehabilitación de 15 dientes. Vine dos meses y medio. O sea, le doy muchas gracias de que yo creo que la confianza y el estar contenta en la clínica, eso hizo que no me doliera y que estuviera yo contenta, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Que es lo que se maneja en los niños especiales igual. Tiene mucho que ver para que acudan. O sea, primero para que acuden y para que continúen y concluyan el tratamiento. Sí. Porque, primero, solo por el ruido, yo sí conozco gente que por el ruido no va a hacerse una limpieza dental, que debemos hacer, es cada seis meses, ¿no? Cada seis meses. Bueno, pueden pasar tres años y no se hacen con tal de no escuchar el ruido. O sea, es lo que me han dicho mucho. Y, bueno, si estamos hablando de estos sectores de la población que ya sabemos que tienen padecimientos o en el caso de los niños algún síndrome que van a presentar complicaciones en cuanto a, bueno, la parte de sus dientes, tienen que ir. Entonces, bueno, si nos están yendo, ¿qué mejor que buscar algo que maneje como bien manejas tú? Todo este tipo de información que piden al paciente y esta parte de la música y de eso me encanta, para que los puedas relajar. Y en el caso de los niños, bueno, yo no sé si aplique aquí contigo, niños que tienen hiperactividad, que no se pueden estar quietos, ¿también es como un sector de los que tú consideras? Sí, se ha estado manejando muchas veces que los niños que tienen algún problema de discapacidad, pero la discapacidad va de la mano con sordera, ceguera. O sea, hay muchos tipos de discapacidad. Es grande el abanico de... Sí, ya se ha visto que estos niños, sí, cuando tienen algún problema mental, ahí sí hay que tratarlos con medicamentos, muchas veces se les puede ingresar y todo, pero cuando son niños con ceguera, sordos, autismo, tienen ansiedad, pero esa ansiedad se puede trabajar en el consultorio y el niño se deja perfectamente, ¿no? Y también crear una conciencia de las madres que tienen, con niños con este tipo de problemas. Hay madres, por ejemplo, que tienen hijos con labio y paladar hendido que nunca lo llevan y cuando de repente hay algún programa que dice operación para niños de labio y paladar hendido, lo llevan y resulta que los niños tienen muchas caries, muchos restos radiculares que en su vida lo vieron. Entonces, si estás cerca a una operación y estás en ese momento trabajando con los niños rápido para que puedan entrar al quirófano cuando esas madres deben de crear una conciencia que el hijo tiene un problema y que hay que acudir antes al dentista de una forma preventiva. ¿Tú crees que aquí en nuestro país y aquí en nuestro estado existe esa cultura de cuidarnos la boca o los dientes? Pues no, no existe. ¿Cuál es el término correcto? ¿Cuidarte la dentadura o cuál es el término correcto? Cuidado dental. Cuidado dental. Cuidado dental. No existe, ¿verdad? No, no existe. No existe. Tenemos que crear un poquito de conciencia. Hasta las personas que no somos especiales, que no somos una persona de nada, tenemos que considerar que al menos una vez al año tenemos que ir al dentista para que no se haga la que piensa. Es lo menos, ¿verdad? Es lo menos. De ahí pues ya nos hace una historia clínica y necesitamos tal cosa, tal cosa y ya pues saber que al menos lo necesitamos, ¿no? ¿Y qué puede pasar si no vamos al dentista? La mayoría de las veces cuando no vamos al dentista lo que pasa es que perdemos las piezas. Entonces empezamos a sentir pérdida de gusto, bajamos de peso porque pues ya también nos hace emociones, ya no nos, físicamente ya no nos agradamos tampoco. Yo conozco gente joven, digo joven de 40 y algo, que no tienen dientes. O sea, no sé qué haya pasado, pero este, ¿no? Sí, ya digo. Sí, tienes toda la razón. O sea, pues sí los ves, aparte, la autoestima no es la misma, ¿no? Sí, pues anteriormente, antiguamente pues sí se estilaba que pues te llevaban al dentista y pues duele, no habían los instrumentos especializados, de suerte y hay muchos adelantos en esa cuestión. De hecho, hay piezas de mano que no suenan, que son micromotores. Ah, qué bueno. Que no hay tanto de ultrasonido igual, que no haya tanto ruido para que el paciente no tenga dolor y esté tranquilo y se le pueda hacer todo su tratamiento. Para una persona de la tercera edad es súper importante, bueno, no solo sus chequeos anuales, que bueno, yo siempre digo, ¿no? Pues mientras más grande, pues el cuerpo va envejeciendo y todo se va echando a perder, ¿no? Y bueno, van perdiendo los dientes, es súper importante que vayan. ¿Y es igual la recomendación una vez al año? Sí, bueno, los... Una vez cada seis meses. Sí, lo de la tercera edad, los pacientes en la tercera edad ya deben ir cada seis meses. Porque ellos lo primero que presentan es una pérdida dentaria. Aunado a que tienen ya muchas cosas, ya tienen prótesis, tienen caries, radiculares, entonces el paciente pues no se da cuenta. Cuando acude, se le empieza a quitar todas las piezas, ¿no? Y podemos... No es significativo que el aumento de la edad sea la disminución de los dientes. Ahora, bueno, vamos a volver a estos sectores. Que se me han quedado tres. Dime si hay algún otro que debamos de hacer hincapié para que sepa la gente, no sé. Las personas de la tercera edad es uno, que es bien importante para que tengas esa interacción con, pues, a lo mejor su médico que lo atienda de otros padecitos. Los niños especiales, hablando de varias discapacidades. Y las personas con diabetes. Sí, hay el rubro de las personas embarazadas. Ah, también. Cuéntame un poco cómo manejas eso. Sí, las mujeres embarazadas, durante el periodo de formación del feto, es importante que ellos acuden al dentista para ponerles flúor, para hacerles limpieza. ¿Y no quedas como más sensible cuando estás embarazada? ¿No te sientes un poco... Sí, de hecho, pues, todo el calcio que el bebé está enjalando, si nosotros tenemos... Ah, por eso es importante. Sí, si nosotros tenemos caries, esos dientes, pues, se van a estallar, van a quedar huecos. En cambio, si durante ese tiempo vamos, si tenemos algunas caries, y desde ese momento se limpia, se le pone su resina, entonces ya no hay problema. Cuando nazca el bebé, no pasó nada. Entonces, hay que darle un seguimiento durante su etapa de... ¿Algún otro sector importante? Pues, hay las personas que tienen problemas con hipertensión. ¿También? También, también es otro grupo importante. ¿Qué les pasa a ellas en la dentista? Ellos tienen mucha inflamación, tienen gingivitis. Ok. Tienen un poco de sangrado. Ok. Y esos básicamente serían los más importantes, porque pues ya las personas adultas que ya presentan, este... pues, caries, desgastes, que no llegamos a una edad adulta, para el adulto mayor, pero sí ya presentamos algunas cosas que podemos evitar en ese momento para que no caigamos cuando estemos en una edad adulta y en demasiados problemas dentales. Cuando llegamos a ser adultos mayores. Bueno, ¿ahora dónde pueden encontrar estos datos? Porque ya dijimos, a lo mejor alguien que nos ve, tiene interés porque se siente en alguno de estos sectores y pueda acudir ahí contigo, ¿no? Sí, yo estoy en la calle 40. 51, entre 52 y 54. Está más o menos por, este, en el remate del Paseo Mortejo. Ahí está la clínica. Ahí estamos atendiendo a los pacientes, este, consentimos a los diabéticos. Tenemos pacientes con diabetes, pero pues a todo el sector estamos, le damos una atención especializada. Ahí, pues, no lo trabaja en el DIFA. Ahí siempre veo tus fotos que estás en brigadas con niños, sobre todo, ¿verdad? Sí, de hecho, trabajamos igual ahí con niños en el CAM, este, con niños especiales. Bueno, pues por eso tienes tanta experiencia con niños especiales. Sí, y además trabajamos igual en conjunto con los doctores del Hospital Oral, cuando vienen las, este, las brigadas y los tratamientos de cirugía de la pipalada rendida. Claro, claro, claro. Bueno, sí, están focalizados. Lore, pues, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros. No, gracias a ti. Ahora sí que nos ves, este, pues esto es nuevo, ¿no? O sea, qué chévere que, bueno, por alguna necesidad hayas creado esta parte de atención sectorizada de la población para dar una mejor, para más porque tenga una mejor salud mental. Sí, salud mental. Ahí está. Bueno, pues a ustedes les invito a que, pues, continúen viendo estas cápsulas, a ver, para vivir. Es muy importante, de verdad, poner atención en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, comentarles que también vamos a estar hablando de terapias alternativas y, bueno, va a estar bien interesante. Así que, bueno, entran a la plataforma, compartan estos minutos en donde tenemos la oportunidad de platicar con especialistas. Pues nos vamos a ir despidiendo ya y, pues, les dejamos ahí igual si quieren meter dudas, sugerencias, pues con todo gusto y traemos los temas de su interés. Como siempre, les mando un beso. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!